Buenos días, mi nombre es Berta Marina Musía Cocholá, defensora de la mujer indígena. Actualmente, agradecer principalmente al alcalde municipal electo por habernos invitado a las autoridades, en el caso mío, que soy originaria de aquí, de Patsú, y que desempeño un puesto como funcionaria pública del gobierno a favor de las mujeres indígenas. Y de verdad, realmente felicitamos a la actual corporación municipal por habernos tomado en cuenta como funcionarios para participar en estas actividades y la participación ciudadana también es muy importante que las mujeres se involucren día a día para empoderarse de los temas especialmente en la lucha de la defensa de las mujeres indígenas. Entonces, por esa misma razón estamos acá presentes, verdad, bienvenido y también esperamos el gobierno local acá en Patsú de poder realizar acciones en conjunto a favor de las mujeres indígenas y especialmente a las mujeres indígenas de Patsú, que también como Defensoría de la Mujer Indígena contamos con una sede regional en el departamento de Chimaltenango. Contamos con 13 regiones, pero especialmente la región de Chimaltenango y agradecer también a toda la población oyente. ¿Cómo ve usted la participación en esta administración, principalmente en la planilla, que hay poca participación de la mujer? ¿Qué palabras tendría usted para las mujeres patsuneras para involucrarse en los temas políticos en el municipio? Gracias, pues yo insto a todas las mujeres acá del municipio de Patsú que sí, debemos de participar y debemos también de luchar también día a día. Y ahí llevamos 19 años de los acuerdos de paz que aún nos hace falta bastante para poder también, de verdad, realmente que se refleje la participación indígena de las mujeres como bien lo vimos ayer en la participación de las mujeres indígenas dentro del Congreso de la República. Son muy pocas las mujeres que participamos.